Y aquí tenemos una abuela súper cachetona con sus nietas, familia, que fueron a dar una vuelta al mall. Entonces aprovecharon a tomarse unas fotografías, ya que el árbol estaba súper bonito con la temática de los peluches. Y las niñas estaban súper fascinadas, entonces miren qué grande está Brianna. Mi mamá lo hace y le queda riquísimo. Yo a todo esto porque no he chorrado un poco. ¿Yo? ¿Por qué no he chorrado un poco? Ya voy a hacer un poco. Todavía no quedan viejos para terminar este mes, este año, pues así de que de repente lo hago, sí. En estos días lo hago. Esa es como la piña colada, con alcohol o sin alcohol. Siempre lo llamamos por sin alcohol. Bueno, yo no voy a hacer rompopo, hija, porque tú disfrutabas hacer rompopo cuando yo lo hacía, ¿no? Entonces voy a esperar yo ir o tú venir para volver a hacer el famoso rompopo que yo hago, ¿ok? Pero se te olvidó un detallito. Uno, la maleta, amor, la maleta. Así que te prometo que este año sacaremos maleta. Te amo, mi niña. Fuera de casa. Bienvenidos a un nuevo vlog, familia. Aquí tenemos a mi madre preparando los ricos y deliciosos tamales. Que ahí, como yo les estuve comentando en un vlog anterior, tenemos las dos mezclas, la maría y la anaranjada, y su respectiva salsa. Claro que sí que estos no son tamales secos, estos vienen con todos los poderes, con todos los miquis triquis. Y si se fijan, a una esquina, mi madre tiene las aceitunas, porque no todos los tamales tienen aceitunas. Yo les digo, para los gustos, los colores y los sabores. ¡Gracias! 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 Yo decía, un poquito más, un poquito más, un poquito más, entonces, bueno. Hoy es 24 de diciembre, y ante mano, Feliz Navidad, aunque se los voy a estar diciendo a cada rato en este video. Porque ayer que yo les andaba grabando afuera, se me acerca un niño como de dos, tres añitos y me dice hola y el papá le dice pregúntale cómo está y cómo estás y después dile que feliz navidad feliz navidad entonces no es una cosa muy 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 bonita amores por eso les digo amo la gente de aquí porque son muy amables que no me quiero regar tanto entonces amores yo ayer con mi mente el pollo que dijeron ustedes que me va a hacer nada claro que sí así que me puse a condimentar pollo porque lo voy a poner a hervir ahorita y más que todo mi objetivo de levantarme temprano es para hacer este pollo y llevármelo y llevármelo porque no voy a la casa de mi familia amores no voy para donde mi hermana para de mi cuñado para donde mis niños allá voy a pasar el 24 con ellos claro que sí entonces yo quiero comentarles algo que siempre que salgo con mi hermana ya sea inauguración cumpleaños baby shower este 20-23 ha estado lleno de muchas festividades ella cuando ponen la mesa donde hay muchas cosas para picar siempre hay sandwich porque son eventos hondureños de personas hondureñas y ella sándwich de pollo está sigue a cada ratito agarrando entonces hoy no podían faltar los sándwiches de pollo en lo único que voy yo voy a hacer ya cuando llega ya vamos a hacer más cositas verdad pero desde acá es lo único que quiero dejar preparado para seguirlo avanzando allá y no perder tanto tiempo no perder tanto tiempo porque mujeres al poder seremos muchas en la cocina al día de hoy yo ya tengo el agua hirviendo y por acá tengo el agua de mi té hoy no voy a tomar café porque me siento así un poquito malidad del estómago entonces nos vamos a hacer té y te voy a mostrar un poquito este pollo como diría mi mamá o como diríamos normalmente porque es que el pollo siempre tiene color este es un pollo más winity porque es que este color no tiene vale más que va a ser para sándwich entonces tú me entiendes este color no tiene este está más pálido que yo este pollo está más pálido que yo como yo no tengo ningún sazonador así para que le dé color entonces me llevo quien me trajo amores tiene mayonesa tiene mostaza ajo sal y pimienta eso es todo y ayer que yo lo estuve probando con mis deditos estaba sabroso entonces ahorita lo voy a poner a hervir ahorita voy a preparar la ropa que me voy a llevar las cositas que me voy a llevar entre esas cositas que me voy a llevar siempre me tengo que llevar la computadora porque como ahorita estamos en temporada de los más aunque sea miniblog haré todo lo posible para subirse los hoy 24 y si no amores hasta mañana 25 no sé qué me voy a poner típica mujer que no sabe lo que se va a poner entonces no tengo la menor idea sé que va a ser térmicas sé que van a ser botas sé que va a ser un suéter pero no sé qué color de suéter porque son muchísimos los que tengo y hacer así como una combinación este 24 y el 31 no los vamos a ver qué tal me sale amores porque tengo que correr y aquí donde me ven estoy tan relajada familia ya me encuentro en el metro esperando en cuatro minutos pasa pasa el tren 24 que hay un domingo lo cual se demora muchísimo en llegar el día de hoy porque el próximo si las personas que quieren salir ahora mismo no lo agarran en cuatro minutos para tener que esperar 15 minutos estamos a 4 grados ah hielo le estaba diciendo desde la ventana mi hermana diosito cierra refri amor el hielo y esto estaba todo lleno pero ya como le está empezando a pegar el sol pues ya se está derritiendo no está súper duro le digo yo hombre ya que hay hielo aquí que nieve de una vez no mire acá arriba hace una de frío ya 1 2 3 ah y 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 Hola mis suacitos, ¿qué tal están? Espero que se encuentren súper bien. Hoy es otro día. Feliz Navidad. ¿Qué tal? ¿Cómo la pasaron? Yo por acá, hace poquito salí del centro comercial. Está full, está full Mickey, está muy pero muy lleno. Y como dicen aquí en España, está petado. Entonces, aparezco por acá. Ando un poquitito, un poquitito perdidita porque el 24 como ustedes pudieron ver o van a ver en el canal de mi hermana, me lo pasé con ellos. Fue increíble, la verdad. Estoy muy 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 agradecida porque estuve rodeada de una familia que me ama muchísimo. Y sin dejar de lado el regalito que me dio la suacita Gordis también. Entonces, yo ya estoy por acá. Aunque, como les digo, vengo saliendo del centro comercial. Aquí ando una bolsita porque andaba comprando el regalo a mi niña, a Marifer. Y solo de pensar que todo esto comenzó con un día como hoy. Para los que no saben, ya les cuento un poquitito por mientras estoy caminando. Porque, como les digo, yo el 24, amores, me disculpo de todo corazón por no grabarles. Le grabé en la casa, cuando iba saliendo y todo esto. Y ya cuando iba de camino, ¡buah! Era otra cosa. Entonces, decidí al final guardar mi cámara, disfrutar con la familia y desconectar un poquito, ¿saben? Desconectar un poquito porque mi cara con mi sonrisa no daban, no daban, no chocaban, no chocaban en unas amigas ese día. Pues hoy decidí tempranito venir a buscarle el regalo a mi niña para comentarles lo siguiente para los que no saben. Porque los que ya saben, ya saben cómo comenzó todo esto. Un día 25, días antes, con mi mamá, estaba... Mira, aquí ya viene el cumpleaños de Marifere, es su primer añito, no estamos allá. Hagamos un video. Hagamos un video y mandárselo a amar. Que sabemos que le va a encantar. Porque a pesar de la distancia, y ustedes se han fijado muchísimo en eso. A pesar de la distancia, intentamos siempre apoyarnos y hacernos sentir cerca. Entonces, ya ahí salió este videíto de cumpleaños con un banner de Marifere, un pastel, una aquí, una allá. Una fiesta en Honduras y una fiesta aquí en España. Entonces, mi mami estaba... Graba, 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 decía unas palabras y se lo mandaba a amar. Comenzamos a una hora y terminamos como cinco horas después, porque es que yo le tenía miedo a la cámara en ese entonces. Por eso les digo, con el pasar del tiempo, uno se va desenvolviendo mejor y todo esto. Entonces, al final salió este video. Se lo mandamos a mi hermana. Nosotros nos la pasamos increíble. Hoy por hoy, tres años después, primer añito que paso con mi sobrina. Y estoy muy emocionada. Este mes de diciembre ha sido así bien, bien, bien emotivo. Y ahorita voy para allá. Me voy para mi hermana, amores. Y no quiero hablar. No, 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 no. Yo ando malísima, malísima con las palabras, malísima con las expresiones, malísima con todo. Así que por lo mismo te ando mi disculpa, amores. No, 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 no. Gracias por ver el video.